¿Qué pasa? Se está colocando, vamos Zumba. Vamos chicos preparados y a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Esto es en postas, esto es en postas. Vamos chicos, es el turno de Hugo, ya no es en zumba. El equipo ganador de esta competencia salva a un sentenciado. Chicos recuerden, esto es en postas. Es en postas, que se coloquen rápidamente los siguientes combatientes. A ver, vamos a ver lo que puede hacer Zumba. Tiene que empezar por el de arriba, primero es el de arriba. Primero es el de arriba. Tiene que sacar el tubo y tocar la campana para que recién parta el siguiente competidor de su equipo. Está siendo bastante rápido Hugo, se recupera, tiene que sacar el tubo por completo. Se demora, pierde tiempo y ahora sí lo hace, tiene que tocar la campana. Toca la campana, toca la campana, perfecto, toca la campana, asunto. También muy pareja la competencia. ¿Quiénes vienen? ¿Yo, yo? Los que están en camino son Paloma, Finsa y es Alondra. Vamos a ver qué pasa entre ellos. Cuidado, uy. ¿Qué tal? ¿Qué tal la entrada? Ahora, chicos, no es necesario poner el tubo en la caja. Últimas indicaciones. No lo es, yo lo estoy diciendo ahorita. Vamos. No es necesario colocar el tubo en la caja. Vamos, chicos. Últimas indicaciones de la Reina Madre. No es necesario colocar el tubo en la caja, pero sí sacarlo. Sí sacarlo de la escalera. Tienen que sacarlo, colóquenlo en el piso donde ustedes crean conveniente. Pero no es necesario colocarlo en la caja. Lo saca Paloma y ahora sí tiene que tocar la campana. Toca la campana Paloma. Muy bien. Ventaja a favor del equipo de representación de Ernesto. ¿Se demora demasiado? Ahora sí. Ahora sí. Tiene que tocar de recuperar el tiempo perdido. Vamos, saca rápido el tubo. Toca la campana, Alondra. Vamos. Bien, campana. Es el turno ahora de Drake. Vamos a ver si puede alcanzar a Ernesto. Ernesto ya está trepando la escalera para empezar a sacar el tercer peldaño. Recuerden que no es necesario colocar el peldaño en la caja. Vamos. Va con todo ahora Ernesto. Tiene que tratar de apurar. Ahora sí. Saca el tubo. Va a tocar la campana. Toca la campana. Drake tiene que tratar de recuperar el tiempo perdido. El equipo verde no anda muy bien en esta prueba. Y recordemos que el ganador salva a uno. Se va con todo ahora la capitana. El equipo rojo se tiene que forzar al máximo. Entonces recordando que son ocho los sentenciados. ¿Se quiere salvar a alguien? Hashtag. Nombre y salvado. Para poder salvar a su competente favorito. Yamila. Va, Yamila. Vamos. Para Yamila, ahora sí. Va, toque la campana. Karin. Ahora va Mario. Pure Yamila, pure Yamila. Está Mario Iribarra en la piscina. Muy bien, toque la campana. Toque la campana. Perfecto. Sale Max Cayo. Vamos a ver si puede alcanzar a Mario Iribarra que está a punto de salir de la piscina. Ximena sería la última combatiente. Ximena va a cerrar la competencia. Y va Mario Iribarra. Esperemos que el agua fría nos haya calmado un poquito. Mario se demora. Es el turno ahora de Max. Max Cayo. Toca la campana. Campanazo para el rojo. Sale Ximena. Ximena le puede dar el punto de la victoria. Se pone parejo. Apúrese. Se pone parejo. Apúrese. Puede ser Yamila. ¿Quién es? Yamila, ¿no? Sí, Yamila. Yamila puede alcanzar a Ximena. Depende de Yamila. ¡Vamos! Depende de Yamila. Esta es la parte final. Tiene que tocar la campana. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Ximena. ¿Qué es lo que puede hacer Yamila? Si comete un solo error. Uy, se demora. Se demora. Se demora. Ahora sí. Se demora. Se demora. Puede ser Yamila. Puede ser Ximena. Ahora, ahora. ¿Quién se demora? No, 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 no te creo. Dios mío, ¿qué tal definición del combate? No, 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 no lo sacó. No lo sacó. Capanazo, ahora sí. Ahora sí, campana. Con las justas. Con las justas. Vengan todos los sentenciados del equipo rojo.